Senadora Ángel. Senadora, Felipe Calderón desde España defiende a Genaro García Luna, pone en duda la decisión del jurado en Nueva York, la declaratoria de culpabilidad, el veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna, su superpolicía, y acusa una persecución política desde España, insisto, el expresidente Felipe Calderón, con el panista o ex panista Felipe Calderón. Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, pasó de decir, ni siquiera estaba afiliado en referencia a Genaro García Luna, a admitir que el PAN sí, sí contrató a la empresa GLAC, propiedad de Genaro García Luna, cuando Gustavo Madero era el presidente del PAN. Pero a la Calderón dice que hay una persecución política contra los panistas y con el caso García Luna, mano derecha de Felipe Calderón, en la falsa guerra contra el narcotráfico, se trata de desprestigiar a la oposición más firme de México. Dice, no existe ningún otro contrato. Antes decía, no hay vínculos del PAN con García Luna. Ahora dice, no existe ningún otro contrato. O sea, sí hay uno. Con ninguna empresa de García Luna. De hecho, de hecho, dice que hacerlo público es parte de la persecución. No cabe duda que son una bola de sinvergüenzas y cínicos. Bueno, ahí está también Kenia López Rabadán, que salió a defender a su presidentito, Felipe Calderón. En esta última ronda, ¿con qué cierra, senadora? Bueno, Vicente, ¿qué se puede esperar del monarca Felipe el Espurio? O sea, si él llegó a través de un fraude electoral, pues obviamente va a estar defendiendo lo indefendible. Es obvio que García Luna hizo todo lo que se dijo en el juicio, en el que tú sí estuviste presente, tuviste una serie de testimonios, pero sabemos que no fueron únicamente los testimonios. Es decir, el señor está preso en Estados Unidos hace tiempo y está preso por razones claras. Hay evidencias. Aquí en México estaban congeladas sus cuentas y por una jurisprudencia muy absurda que tienen en la Suprema Corte le desbloquearon las cuentas al señor. Entonces estaban bloqueadas por manejo de dinero ilícito. El gobierno de México ha presentado también una denuncia en Florida en contra de García Luna para recuperar lo que se robó, porque es del erario, es de los mexicanos y mexicanas. Hay cientos, miles de muertos, miles de muertos, de desaparecidos, de víctimas, que saben que García Luna es todo eso y más. Y además hay cientos de miles de víctimas que saben que Felipe Calderón era, pues, cuando menos el jefe en conocimiento de causa de lo que hizo Gennaro García Luna. Pero además, mira, quieren defenderlo indefendible. Ah, no estaba afiliado al PAN. Pues si no se pregunta si está afiliado a un partido o no. El tema es que gobernó o co-gobernó con los dos panistas presidentes de este país, con los dos. Y en los dos casos fueron un desastre de gobierno, en los dos casos. Ahora resulta, su narrativa siempre es de la persecución política. Acordémonos de lo que era la persecución política. Acordémonos de cómo paraban en el bote los enemigos públicos, así. Fueron y metieron hasta a su amiga, el Vester Gordillo, que les hizo el caldo gordo, y luego la metieron presa. Así nada más la metieron a la cárcel, ¿no? Y algunos otros. Pero, ¿cómo persiguieron a los maestros y maestras? ¿Cómo fueron siempre la derecha contra los gobernadores? Hay muchos muertos del lado de la izquierda en esta lucha por democratizar a México. Y todo fue por gobiernos de la derecha. Acordémonos de toda la historia de esta lucha de la izquierda en nuestro país, ¿cómo ha sido? Como en todos los otros casos. Es decir, quien persigue, quien hace este tipo de cosas, es la derecha. Aquí son perseguidos políticos porque el presidente dice la verdad, porque además los contratos de los partidos políticos deben ser públicos. Es decir, los partidos políticos son entidades públicas, son de interés público. Entonces, utilizan recurso público de tal manera que tiene que ser transparente. Así que ahora resulta que, porque Marco Cortés dice, son perseguidos políticos porque se pone en evidencia algo que debe estar por transparencia publicado en las páginas de los partidos políticos. O sea, ¿cuál persecución? También Ricky Ricky Canallín es perseguido político, según sus cuentas. Y todo mundo ahora son perseguidos políticos. Así tiene la conciencia Felipe el Espurio. Por eso anda huyendo, por eso anda desesperado, porque en España lo resguarden. Entonces, estamos hablando de un régimen podrido, putrefacto, que sumió a nuestro país en una espiral terrible de violencia, que ensangrentó nuestro país, que generó miles de víctimas, que todavía estamos sufriendo las consecuencias de ese espurriato, y ahora resulta que ellos son los perseguidos. Sale Kenia, bueno, hombre, sale la señora a pedir que se respete a Lili Tellez. Entonces, hombre, la señora que todo el día nos dice croqueteros, perros, llenas, ese día nos dijo bancada de burrócratas. Bueno, o sea, ¿de qué están hablando? La derecha es furibunda, la derecha es movida por el odio, por la discriminación, por... No, ellos para nada persiguen la igualdad. Fíjate, hasta en el tuit de Claudio X. González pone, porque pone ahí que un proyecto de gobierno, un plan de gobierno, para no dejar a nadie atrás y lo entrecomilla. ¿Qué significa eso? O sea, son las promesas vacías que durante muchos sexenios los mexicanos y mexicanas hemos escuchado. Sabemos eso porque lo hemos vivido, Vicente. Quienes hemos vivido en México durante todo este tiempo, hemos oído ese tipo de promesas vacías durante un tiempo. Y yo le agradezco a un gobierno legítimamente electo democrático y que está cumpliendo lo que prometió. Entonces, bueno, ellos están desfondados y ahora resulta que el PRIAN es la neta del planeta y nosotros, ¿cómo todo el mundo se quejaba de la corrupción de ellos durante mucho tiempo? Todo el mundo decía eso y entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor y, o sea, por favor, es muy absurdo. Entonces, efectivamente, lo que dice Ángel, la memoria corta puede dañar mucho y tenemos ejemplos en otros países, hermanos. Es muy importante que estemos alertas y es muy importante que sigamos avanzando en la revolución de las conciencias y en plantear esto y que todo el pueblo de México esté en el debate de lo público y que todo mundo se entere de todo. Por eso, nuestro gobierno tiene que ser como una caja de cristal. Y nada más para ponerle la cereza al pastel. Antares, rescato lo que escribió hace unas horas a Abraham Mendieta.